usted o alguien que conoce se someterá a una cirugía de cataratas aquí encontrará todo lo que necesita saber si está a punto de someterse a una cirugía de cataratas o le han diagnosticado cataratas pero aún no necesita cirugía o simplemente te pregunta si tienes cataratas este es el vídeo para tú para aquellos que son nuevos en el canal soy la doctora audrey tay certificada por la junta y beca cirujano refractivo y de cataratas capacitado oftalmólogo y especialista en córnea bienvenido a mi canal canal ocular realizado por cirujano ocular estoy aquí para brindarles la información más reciente sobre salud y medicina ocular en el vídeo de hoy repasaré qué son las cataratas y cuando se necesita una cirugía de cataratas así como que esperar antes durante y después de la cirugía de cataratas y los riesgos de la cirugía qué son las cataratas entonces qué son las cataratas las cataratas son los cambios del envejecimiento que ocurren en el cristalino de nuestros ojos si imaginas que los ojos están construidos como una cámara el cristalino de nuestros ojos funciona al igual que la lente de una cámara tiene poder refractivo para enfocar los rayos de luz en la retina para formar imágenes claras como la película que se utiliza en una cámara convencional el cristalino está compuesto principalmente de agua y proteínas cuando somos jóvenes el cristalino es transparente debido a la disposición ordenada de las fibras proteicas en el cristalino esas proteínas se llaman cristalinas a medida que envejecemos la acumulación de estrés oxidativo provoca el entrecruzamiento de las proteínas del cristalino lo que resulta en una opacidad progresiva y pérdida de transparencia así como un aumento de la rigidez del cristalino y este proceso eventualmente forma cataratas cómo saber si tienes cataratas cuáles son los síntomas de las cataratas porque la formación de cataratas resulta en la pérdida de transparencia de nuestro cristalino natural lente los síntomas más comunes de las cataratas son visión borrosa y aumento del deslumbramiento con luces brillantes por lo general las personas notan una disminución gradual en la claridad general de su visión con el tiempo lo que afecta la visualización de cosas lejanas y cercanas por ejemplo es posible que necesite cada vez más luz al leer un libro o tener más dificultades para ver las señales de tráfico al conducir los síntomas de un mayor deslumbramiento suelen observarse durante la conducción nocturna las personas con cataratas suelen notar dificultades progresivas al conducir de noche las luces brillantes las luces del tráfico que viene en sentido contrario parecen cada vez más cegadoras en las personas que tienen cataratas avanzadas incluso la luz solar regular puede resultar muy molesta entonces si notas esos síntomas es posible que estés desarrollando cataratas si desea obtener más información sobre cómo prevenir y retrasar la progresión de las cataratas puedes ver este vídeo cinco consejos para prevenir las cataratas la mayoría de las veces cuando pensamos en cataratas pensamos que es una enfermedad que afecta exclusivamente afecta a personas mayores pero no siempre es así normalmente las cataratas comienzan a desarrollarse alrededor de los 40 años a los 80 años más del 70 por ciento de las personas desarrollar cataratas visualmente significativas para 2050 se espera que el número de personas en eu con catarata se duplique de 24,4 millones a unos 50 millones es cierto que la forma más común de cataratas está relacionada con la edad pero esto no quiere decir que las personas menores de 40 años no desarrollan cataratas como cirujano de cataratas he extirpado cataratas en personas de 20 30 40 años y mayores cuando necesitas una cirugía de cataratas entonces cuando necesitas una cirugía de cataratas los oftalmólogos suelen recomendar la cirugía de cataratas cuando nota que su visión es borroso incluso con anteojos o lentes de contacto nuevos o cuando tiene problemas para ver objetos claramente con tareas cotidianas como conducir leer o practicar deportes o si tiene problemas con la visión nocturna por ejemplo comienza a evitar conducir de noche debido a visión borrosa o deslumbramiento significativo de los faros que se aproximan entonces si notas alguno de esos síntomas te recomendaría que te dilates el ojo por completo examen con un oftalmólogo calificado para evaluar el tamaño de sus cataratas y ver si tienen cataratas la cirugía es adecuada para usted y por supuesto existen otras enfermedades oculares como la degeneración macular la retinopatía diabética etcétera que pueden causar visión borrosa por lo tanto lo que recomiendo para todos es un examen ocular completo y regular al menos una vez al año mis pacientes qué esperar antes de la cirugía de cataratas qué debe esperar antes de someterse a una cirugía de cataratas para todos mis pacientes antes de programar una cirugía de cataratas normalmente realizo una evaluación completa examen de ojos dilatados una evaluación completa de la cirugía de cataratas conmigo generalmente implica medir la curvatura y longitud del ojo un examen ocular completo con dilatación de la pupila y un examen de la salud del nervio óptico y retina dentro del ojo además la graduación de sus gafas tanto para visión de lejos como de cerca será registrado durante el examen las lentes de contacto pueden cambiar temporalmente la curvatura del ojo y afectar la precisión de la curvatura del ojo medida durante el examen esto puede afectar la precisión del implante elegido para el ojo y en última instancia puede afectar el resultado de la visión después de la cirugía de cataratas por esta razón doy a cada uno de mis pacientes instrucciones específicas sobre la interrupción del tratamiento uso de lentes de contacto durante un periodo de tiempo antes de su visita a las personas que usan lentes de contacto blandas normales normalmente les pido que no tengan contacto lentes durante cinco a siete días antes de la visita para lentes de contacto blandos tóricos exijo que los pacientes dejen de usar lentes de contacto durante dos semanas y para lentes de contacto duros le daré a cada uno de mis pacientes una suspensión de lentes de contacto personalizada cronograma por eso es importante traer sus anteojos y lentes de contacto con prescripción actual con usted para su visita de evaluación de cataratas también es muy importante que traiga sus registros y se ha sometido a alguna cirugía refractiva como la sic prk cratotomía radial también conocida como cirugía rk o cualquier otro ojo previo cirugías la cirugía refractiva cambia la forma del ojo y esto puede afectar la precisión de la mediciones de la curvatura de su ojo y afectan su visión después de la cirugía de cataratas además no olvide traer una lista de todos los medicamentos que está tomando a su visita de evaluación de cataratas también después del examen y las pruebas si usted es candidato para una cirugía de cataratas le daré repasar los resultados de las pruebas y las opciones de implantes los pasos quirúrgicos y los riesgos quirúrgicos con usted antes de programarle una cirugía de cataratas formularemos un plan quirúrgico individualizado para usted que se ajuste a sus necesidades visuales personales con la avanzada tecnología disponible hoy en día para la cirugía de cataratas ofrezco a mis pacientes cirugía de cataratas asistida por láser de femtosegundo así como cirugía de cataratas manual convencional para obtener más información sobre las diferencias entre la cirugía de cataratas asistida por láser y la convencional cirugía así como los pasos de la cirugía de cataratas puedes ver este vídeo durante la cirugía de cataratas se retira el cristalino turbio y se implanta un cristalino permanente se coloca en el ojo ofrezco a mis pacientes implantes correctores avanzados de astigmatismo así como presbicia o lectura implantes correctores de gafas además de implantes monofocales básicos para conocer más sobre las diferencias entre cada tipo de implante y ayudarle a elegir qué implante funcionará mejor para usted puede ver este vídeo y si estás disfrutando este vídeo hasta ahora no olvides presionar el botón me gusta y suscríbete a mi canal qué esperar el día de la cirugía de cataratas qué debe esperar el día de la cirugía de cataratas en los ceú la cirugía de cataratas generalmente se realiza en un centro quirúrgico ambulatorio y por lo general sólo se opera un ojo a la vez el segundo ojo se opera en otra fecha unas semanas o un mes después del primero cirugía de ojo si se someterá a una cirugía de cataratas conmigo normalmente le prescribiré una combinación gotas para los ojos para comenzar cuatro veces al día dos días antes de la cirugía y continuará usarlo durante aproximadamente un mes después de la cirugía para la cirugía de cataratas los pacientes suelen recibir anestesia con sedación consciente por lo tanto los pacientes deben tener el estómago vacío sin comer ni beber durante al menos seis horas antes del momento de la cirugía para evitar cualquier complicación por la anestesia el día de la cirugía usted vendrá al centro quirúrgico y se registrará para su cirugía la cirugía de catarata suele tardar menos de 15 minutos y usted se irá a casa igual día estará en el centro quirúrgico durante algunas horas incluidos los cuidados preoperatorios y postoperatorios recuperación como mencioné antes durante la cirugía los pacientes generalmente no están bajo anestesia general recibirá sedantes locales o intravenosos pero no estará completamente dormido la cirugía en sí es indolora estará en un estado muy relajado pero aún podrá seguir instrucciones como mirando hacia arriba y hacia abajo inmediatamente después de la cirugía se le colocará un protector de plástico transparente sobre el ojo para protegerlo él después de la cirugía las enfermeras le darán instrucciones postoperatorias antes de regresar a casa y se le indicará que deje el protector puesto durante la noche y podrá quitárselo en él mañana por lo general indico a mis pacientes que apliquen su primera dosis postoperatoria del colirio aproximadamente cuatro horas después de la cirugía y aplique los dos veces más antes de acostarse esa noche puedes quitar el protector para ponerte las gotas para los ojos pero vuelve a pegarlo con cinta adhesiva a la derecha después de poner las gotas es necesario mantener el protector de plástico sobre el ojo quirúrgico en todo momento excepto cuando ponerse gotas para los ojos durante las primeras 24 horas después de la cirugía para mis pacientes siempre hago hincapié en que cuando sostienen el párpado hacia atrás para ponerse las gotas es muy importante no presionar el globo ocular en su lugar puedes recostarte en una silla reclinable o en su cama para brindar apoyo a su cabeza de modo que pueda apretar el frasco de gotas para los ojos si deje que las gotas caigan en el ojo por gravedad sin tocar ni ejercer presión el ojo sólo se necesita aplicar una gota en el ojo cada vez cuida tus ojos después de una cirugía de cataratas y tú cómo cuidas tus ojos después de la cirugía siempre les digo a mis pacientes que hay tres cosas que es muy importante no hacer por una semana después de la cirugía la primera es no tocar nunca el ojo la segunda es no agacharse con la cabeza por debajo del nivel del corazón y el tercero no es levantar objetos pesados durante la primera semana después de la cirugía especialmente durante las primeras 24 horas después de la cirugía la primera semana después de la cirugía instruyo a mis pacientes a evitar cualquier actividad extenuante como ir al gimnasio cualquier deporte competitivo como golf natación etcétera tampoco debe usar maquillaje para los ojos ni levantar ningún objeto que pese más de 20 libras y especialmente no se frote los ojos les indico a mis pacientes que no se mojen la cara ni siquiera en la ducha por primera vez 24 horas después de la cirugía y después pueden ducharse pero deben evitar rociar agua directamente en los ojos durante una semana después de la cirugía la clave es que deseas evitar que cualquier cosa incluido el agua el polvo o el sudor entre en tu interior tus ojos por lo general mis pacientes continuarán con el colirio combinado recetado durante un mes después de la cirugía usándolo cuatro veces al día la primera semana después de la cirugía tres veces al día la segunda semana dos veces al día la tercera semana y una vez al día la cuarta semana después de la cirugía si tiene alguna otra afección ocular como retinopatía diabética o antecedentes de enfermedad ocular inflamación como iritis etcétera o una cirugía de cataratas compleja no rutinaria es posible que necesite use gotas para los ojos recetadas durante más de un mes después de la cirugía recuperación de la visión después de la cirugía de cataratas qué debe esperar en términos de recuperación de la visión después de una cirugía de cataratas en general su visión estará borrosa el día de la cirugía con una cirugía de cataratas exitosa su visión debería ser mucho más clara al día siguiente de la cirugía y debería poder reanudar la mayoría de sus tareas visuales unos días después de la cirugía como mirar televisión o leer algo ligero es posible que sienta una irritación muy leve o una sensación de cuerpo extraño en los ojos y es posible que tenga algo de lagrimeo y sensibilidad a la luz durante aproximadamente una semana después de la cirugía la mayor parte de la recuperación de la visión ocurre durante la primera semana después de la cirugía pero no es es inusual experimentar pequeñas fluctuaciones en su visión durante el primer mes después de la cirugía aunque se espera una irritación leve y fluctuaciones en la visión poco después de la cirugía el dolor ocular o los cambios repentinos e importantes en la visión son inusuales y pueden ser signos de posible complicaciones graves si experimenta esos cambios o cualquier otro síntoma preocupante debe comunicarse con su cirujano ocular de inmediato para la mayoría de los pacientes de cirugía de cataratas su visión se estabiliza aproximadamente un mes después cirugía sin embargo un pequeño porcentaje de pacientes puede tardar algunos meses en recuperar completamente su visión después de la cirugía de cataratas su recuperación de la visión después de la cirugía de cataratas puede ser más prolongada si su cirugía fue compleja o si tiene alguna otra enfermedad ocular que pueda interferir con la recuperación de la visión después de la cirugía por lo general los pacientes realizarán un seguimiento con su cirujano ocular o oftalmólogo varias veces durante el postoperatorio hable con su cirujano ocular que esperar después de su cirugía de cataratas durante su consulta individual riesgos de la cirugía de cataratas cuáles son los riesgos de la cirugía de cataratas siempre les digo a mis pacientes que la cirugía de cataratas es una de las cirugías más realizadas en los ceú con una de las tasas de éxito más altas en general para una cirugía de cataratas de rutina las complicaciones menores que no resultan en la pérdida permanente de la visión ocurre en menos del 1% de los casos esto incluye complicaciones como como infección sangrado hinchazón desgarros o desprendimiento de retina catarata incompleta eliminación etcétera esas complicaciones pueden tratarse con medicamentos o cirugías adicionales las complicaciones graves que pueden provocar una pérdida permanente de la visión ocurren entre 1 de cada 10.000 a 100.000 cirugías aunque la cirugía de cataratas es una de las más seguras como cualquier otra cirugía de ojo cirugía el riesgo de pérdida de visión con la cirugía de cataratas no es cero si tiene otras afecciones oculares como retinopatía diabética degeneración macular pupila poco dilatada etcétera o si sus cataratas son muy densas sus riesgos quirúrgicos individuales puede ser mayor si necesita una cirugía de cataratas es muy importante que tenga una consulta individual con su cirujano ocular para analizar su riesgo quirúrgico específico déjame saber en los comentarios a continuación si tú o alguien que conoces se sometió a una cirugía de cataratas y cómo fue tu experiencia espero que este vídeo te resulte útil si has aprendido algo nuevo no lo hagas olvídate de presionar el botón me gusta suscribirte a mi canal y activar la campana de notificaciones porque si haces clic en el botón de suscripción me ayudará a tener la oportunidad de continuar para llevar al mundo vídeos gratuitos sobre salud ocular y cirugía ocular cuando no tengas 10 minutos puedes ver vídeos cortos y divertidos sobre el cuidado de los ojos consejos en instagram arroba draudrey tay y también puedes seguirme en facebook y linkedin para aprende más sobre mi práctica espero conectarme con usted allí gracias de nuevo por mirar y nos vemos en mi próximo vídeo